Así Vivo loco con ti en plena juventud haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tu a mi alma te entregaré Así me sentirás aquí unido con la hiedra Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz el mundo reirá y en tanto puedo hacerlo yo Aquí me libraré y a ti consagraré mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miria!